Prognóstico del tiempo para la noche de hoy y madrugada de domingo. En la mayor parte del Caribe se esperan condiciones de tiempo seco y cielo cubierto. Sin embargo, puede haber presencia de lluvias en Magdalena, Cesar, Bolívar, Córdoba y Atlántico. El archipiélago de San Andrés puede presentar alta nubosidad y lluvias dispersas en cercanías a las islas. Para el litoral pacífico se calculan lluvias constantes sobre Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En la región andina se advierten lluvias ligeras sobre amplios sectores de Antioquia, Santander, Cundinamarca, Eje Cafetero, Tolima y Norte del Huila. Los llanos orientales mantendrán condiciones de alta nubosidad, por lo cual se esperan lluvias dispersas sobre el occidente del Meta, Cazanare y Bichada. En la Amazonía la noche traerá consigo nubosidad variable y es probable que se presenten lluvias sobre el oriente de Putumayo, Caquetá y Baupés. Bogotá tendrá una temperatura mínima de 8 grados con predominio de tiempo seco. Sin embargo, no se descartan lloviznas esporádicas en sectores dispersos. Atentos a las principales alertas para la noche de hoy. Se registran inundaciones en la Ciénaga de San Marcos y en San Benito Abad. Es alta la probabilidad de ocurrencia de incendios forestales en diferentes zonas del Caribe, la Amazonía y la región andina. Atentos a posibles deslizamientos de tierra en sectores inestables de Cundinamarca y Boyacá. Se recomienda precaución por tiempo lluvioso en el Océano Pacífico. Manténgase bien informado y en tiempo real. A través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguenla gratis, planee su día y tome las mejores decisiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!